Con la presencia del vicepresidente del país, Jorge Iglesias Espinel, el ministro del Agua, Walter Solís, el del Mipro, Ramiro González, autoridades, estudiantes y trabajadores de la empresa Plasticaucho Industrial S.A., dieron un recorrido por las instalaciones de esta planta de calzados de la provincia de Tunguragua como parte de la matriz productiva impulsada por la vicepresidencia del Ecuador. Y con la nueva estructura económica vamos a generar empleo de mayor calidad para los ecuatorianos. Ese es el gran desafío. Y la esencia misma de toda empresa, de todo emprendimiento, de toda unidad productiva, la esencia misma de esta empresa son los trabajadores. Esa es la razón social. Muchas gracias por el recorrido dentro de una agenda en la provincia, muy concentrada en la parte de eso en la próxima visita tendremos que dedicar más tiempo a los otros cantones. Para nosotros la presencia del señor vicepresidente es motivo de un orgullo y de una satisfacción especial poderle demostrar todo lo que hacemos cotidianamente para engrandecerle al país y además que él pueda reconocer los elementos positivos que el gobierno nos ha dado para poderlos mantener. Esta empresa es orgullosamente ecuatoriana y con sus 80 años de creación tiene 2.200 trabajadores. Nosotros tenemos 2.200 trabajadores y fabricamos diariamente alrededor de 65.000 pares de zapatos. ¿Dónde se porta esto a nivel local o internacional? Además de vender aquí dentro del Ecuador, donde tenemos el reconocimiento de muchos de nuestros conciudadanos ecuatorianos, nosotros exportamos de manera muy importante a Colombia, a Perú y también a Centroamérica. En este recorrido pudimos contatar cómo las manos de ecuatorianos le ponen calzados a los compatriotas y extranjeros. Nosotros somos una empresa familiar, somos la tercera generación, la marca Venus tiene 80 años en el mercado, somos fruto de todo ese reconocimiento de los ecuatorianos que hacen de nuestros zapatos y nosotros estamos aquí haciendo todos los esfuerzos para poder colaborar en el desarrollo del país. Desde Ambato, provincia de Tunguragua, Filemón Macías, Televisión Manavita.